Ok gente, tengo malas noticias, creo que estamos perdidos Uy ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado En un intento de venir a ver el partido de Andrés, no sabemos donde estamos Bueno amigos, pues bienvenidos una vez más aquí a Galindenses Estoy con Nadia, con Gracia, que por más que se tape va a salir en este video Con el Gordis, con Andrés y con Ulrich por acá, ¿cómo estás hermano? Vinimos a hacer un examen, porque bueno, las clases se acabaron, pero los exámenes no Esta semana tenemos que venir a terminar los exámenes pendientes que tenemos En fin, terminamos el examen, Ulrich, ¿crees que pases este maravilloso examen? Yo lo pasé, yo voy a reprobar, lo sé desde ahora, voy a reprobar Pero bueno, el examen ya lo reprobamos, eso ya quedó en el pasado Vámonos a comer algo Ok, fete el choc Qué pedo wey, wey, les gusté wey, les gusté De acuerdo pues, vinimos aquí al McDonald's, más que nada para comprar algo de tomar Porque el calor está fuerte, tenemos sed Ulrich, Ulrich, comprate algo de tomar wey Porque tenemos soy Soy ¿Qué mierda es esa? Suave, suave, sed ¿Sed en francés? No, 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 soy, soy francés wey Ese meme de Bob Esponja está muy cagado wey El de niño No, no, el de grande wey El grande Porque a mí me gusta el grande De acuerdo amigos, procederé a hacer la magnífica guagua He de decir que hace mucho que no la preparo La guagua fue una bebida que mis amigos y yo creamos Pero vaya, tiene como un año que no la hago Entonces no recuerdo bien todos los ingredientes Primero es hielo Coca-Cola Spray Frutotia Pero solamente un poquito Ahí está, ahí está Ahí está Creo que incluso le puse de más Coca-Cola Coca-Cola Y ojo, este paso es muy importante Hielos, pero tiene que mojarte la mano Ulrich procederá a probar la magnífica guagua Para ver si me quedó bien ¿Por qué Ulrich y no gordo? Porque yo soy bonito La tapa Míralo Magnífica Magnífica Ahora mismo Andrés se va a ir a preparar para un partido de soccer Andrés, buena suerte en tu partido De hecho, nosotros vamos a ir a verlo El partido empieza dentro de unas cuantas horas Pero bueno, Andrés tiene que llegar antes para allá Nos encontraremos con Andrés dentro de unas horas It's been a long day Without you, my friend And I'll tell you all about it when I see you again We've come a long way from where we began Oh, I'll tell you all about it when I see you again De acuerdo amigos, una vez hechas las despedidas de Andrés Ulrich y yo tenemos que prepararnos Iremos a comprar unas cuantas cosas de comer Tenemos que ir lejísimos El partido de Andrés queda en una calle En un boulevard Llamado Boulevard Perras Boulevard Perras Perritas Tenemos que ir hasta el Hasta el boulevard Perras Literalmente eso queda fuera de la ciudad Entonces compraremos algo de comer para el camino Y como diría mi gran amigo El Lolito Let's go Me compre esto para el camino Tenemos que recorrer 14 kilómetros Va a ser un camino largo De acuerdo amigos pues ya salimos Ya llegamos Estamos literalmente al otro lado de la ciudad Yo comiéndome este Mi helado No sé cómo llamar eso Me manché por completo En fin Ahora iremos a ver el partido de Andrés Tenemos que doblar a la izquierda Ya estamos cerca Estoy seguro de que este partido se va a poner muy épico Dale De acuerdo amigos Estaba aquí tranquilo caminando en la calle Haciéndole unas tomas del DJI a Ulrich Y apareció este amable señor ¿Saba? Checkles a mi Tengo que seguir a este gala Estas videos son muy bonitas El grupo de jóvenes Es muy interesante Con grandes ideas Gracias Amigos Hay que hacer Hay un chico muy bueno Con mucho swag Amigos Ok gente Tengo malas noticias Creo que estamos perdidos Ten cuidado Ten cuidado En un intento de venir a ver el partido de Andrés No sabemos dónde estamos Lo peor es que Ulrich ya no tiene datos móviles Yo tampoco Y ahora tenemos que encontrar una entrada al terreno Donde está jugando el partido Andrés Hasta un maldito lago vinimos a parar Un río Un río Hasta un río vinimos a parar Nosotros estamos aquí El partido es en una parte de este gran terreno Pero necesitamos encontrar una maldita entrada Y bueno nosotros estamos aquí Y miren dónde queda el resto de la civilización De la ciudad Queda por acá Más o menos Estamos hasta el borde de la isla Lo único bueno de estar perdidos por aquí Es que hay unas casas muy chidas Están muy vergas las casas por aquí Ok Segundo problema del día Podríamos llamar a Andrés Para que nos dijera cómo llegar al partido Pero claro Andrés está jugando Andrés no tiene su teléfono Ulris Ya se armó la carnita asada Wey Aquí está wey Tráete la carne wey Desuele 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 Ok wey Aquí está wey Aquí está la entrada Encontramos aquí el partido Llegamos un poco tarde Pero llegamos Andrés Si metes gol Si metes gol Dedícaselo a ya sabes quién wey Dale Andrés Dale dale Andrés Dale Loco Eh Andrés Antoine wey Dale Antoine Dale 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 Ahí va el gol wey No que pedo Dale Andrés no te va wey no te va wey Bueno pues si si que fue Que pedo Si te pregunto quién es tu jugador favorito wey O sea del Ajá ¿Quién es wey? Del partido Para mí es Antoine wey Wey es que es el puto amo wey Es el puto amo Que golazo tío Que golazo tío Fue gol? Si wey Y me lo perdí wey De acuerdo amigos Llegamos en un momento crítico del encuentro El partido está empatado El equipo de Andrés remontó Y ahora el otro equipo remontó Están empatados 5 a 5 Dale 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 papi Dale No 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 Como eso se ha Oh se mamó Se mamó Andrés no lo dejes tirar wey Eh Dale sacaron amarillo a Andrés wey Lo saqué rojo Andrés Ganó Ganó el equipo de Andrés Por un gol El gol de la remontada wey Se mamó wey Sinceramente se mamó De acuerdo Una vez terminado el partido Ulrich y yo pues Ya nos vamos Tenemos una hora Y unos cuantos minutos De camino a hacer Para llegar hasta la ciudad Entonces será mejor Que nos apuremos Definitivamente ya es bastante tarde Mañana tenemos que levantarnos temprano Así que aquí dejamos Esta primera parte del vlog Nos vemos mañana temprano Ok 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 Espera ¿Cuáles son las reglas? ¿Cuáles son las reglas? Bueno tío El que haga mal pase O el que O el que la deje caer Sale Se sale De acuerdo Entonces el que la deje caer se sale Ahora le voy a poner la carcasa A la cámara Para que Andrés No me la vaya a partir otra vez Con las tetitas Le pegó el guardia Final entre Ulrich el trigueño Y Andrés el negrito samba ¿Qué pedo? Mira hizo esto wey Wey el bar wey El bar El bar El bar El bar El bar Vamos a poner el bar wey A ver A ver Ulrich ¿Qué pedo? No 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 cariño Está clarísimo wey Andrés Está clarísimo wey Está clarísimo La fuerza roja para Andrés Wey está clarísimo Aquí se ve wey Gané 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 De acuerdo Tenemos aquí la final Nadia contra Ulrich Mucha suerte a ambos Y empiecen Se repite Se repite Se repite Se repite wey Se repite Se repite Se repite Espérate Se repite Se repite Se repite Se mamo Se mamo Se mamo wey Se mamo Espérate Se repite Hasta que gane Nadia Muy bien Pues mis amigos Se quedaron jugando fútbol Por allá Yo entré a la escuela Para vaciar mi casillero Todo esto son cosas Que tenía en mi casillero Libros útiles Cuadernos Todo eso Decidí irme a mi casa Porque bueno Cargar con esto Durante todo el día La verdad es que no es nada cómodo Así que bueno Aquí lo voy a dejar Espero que les haya gustado muchísimo Si fue así Si les gustó el video Y quieren suscribirse Es el momento ideal Suscríbanse justo ahora Las vacaciones apenas comienzan En verano Se vienen unos videos Magníficos Magníficos O bueno Al menos intentaré que así sea Nos estaremos viendo Como no La próxima semana Si no es que antes Ryan Myers ¿Por qué ella no me ama? ¿Por qué eres qué? Porque eres un negrito Eres un negrito Eres un negrito Wey Eso sí fue racista Grande 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 Te reto que te metas A esa silla wey Métete wey ¿Cuál silla? Esa es la que está ahí ¿La que está ahí? ¿La silla que se mece? Sí, sí La mecedora Dale Pero solamente un segundo Sigue un segundo Segundo Dos tres kilos Ojalá te coma un perro wey No, no creo que haya perros Ah no Ahí está la de arriba Ahí está la de arriba No, no, no Vamos a ver este Veníte ¿La de arriba? Sí, sí Está viendo una tipa de arriba Mejoro por ¿Ya sabes qué? Sí, sí, sí Ya, 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 ya ¡Hala, verga! Ok, aquí Ulrich Piensa que se va a caer la cámara Eso no se cae Wey, tú tranquilo Ahora sí Nos vemos mañana Nos vemos mañana Pero más fuerte es como Nos vemos mañana Pero ¿Cómo ven? ¿Cómo? Nos vemos mañana temprano Cabecureras No, escríbenme Eso no me queda miedo Dale ¿Y dónde te digo? Agarro del hombro wey Y una Cuenta por cuántos segundos En el hombrito Cuenta a tres En el hombrito ¿Ya? A cinco segundos Cinco Sí Una, dos Empieza Una, dos Ahora Déjenlos, déjenlos Déjenlos quítenlos Ya una Dos Síguelo con la mirada Y aplaude como ya sabe Cagado Qué buena Tres Crack Fiera Buena Crack Mua de puta Dale, ponte normal Ponte tranquilo Tranquilo ¿Ok? Ponte tranquilo wey Como mirando al horizonte Como puto amo Dale, dale Vamos a ver el barco Aquí, aquí Como que está en la pantalla wey Pónganse todos como viendo a la cámara wey Aquí, aquí, aquí vean En forma cagada 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 Pero primero la nariz Mira, mira, venga a ver Tese Voy a patear con derecha Qué narizota, tío Wey, es que Está bien, está bien Está bien Wey, es porque esta mierda De forma la cavidad ¿Qué wey? No Ah, no Entonces no vamos para allá wey Yo me quedo aquí con mi mujer que vive acá Dale, di que sí wey Vamos para allá wey Pero yo me quedo con mi mujer acá wey O sea, tengo una mujer aquí ¿Qué dices tú, tío? En serio ¿Tú estás más soltero? No, yo no soy soltero Es que yo Es que yo Es que yo